Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dímenos, dímelo, cómo es que es Tad dura, yo te doy un veinte de diez Tad dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo gailer Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra Cosas, si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un veinte de diez Tad dura, dura, dura No me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo acá a la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo antes de estar gay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arborozco Tienes el toque, toque, toque Cuando yo la vi, dímelo baby girl Diré si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Queda, dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tú mami no hay Venga te dale, pum, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tú mami no hay Venga te dale, pum, bye, bye Tú tienes el toque, otra como tú mami no hay Venga te dale, pum, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tú mami no hay De que te dañe por mamá y yo de tu bebé Retumbando la bocina del seguro Tiro de carita que ya el disco duro Pulpo y Rome Que me esta liga no se asome Dura, dura, dura Blocito, bustito, bustito